¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy, hoy es sábado, este vídeo lo estoy grabando justo antes de que ustedes lo vayan a ver, así que bueno, hola, así es como me veo el día de hoy, así es como los estoy saludando. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia bastante, ¿cómo les puedo decir?, como personal y fuerte al mismo tiempo, ya que esta es una historia que narran unos padres de familia respecto a una muñeca aparentemente pues embrujada que tenía otros propósitos cuando se la regalaron a su hija y el por qué todavía la tienen ahí en su casa. Aquí está Millie, como ustedes lo pueden ver, aquí me está cuidando, y pues los quiero saludar, mira Millie, allá, mira, acá, acá arriba, bueno, lo intenté. Pero bueno, así que fantasmitas, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita, para que Millie esté muy contentita aquí de tenerlos, ¿verdad Millie? Porque Millie es la estrella, o sea, yo no, es Millie. Siempre que sale Millie, todo el mundo pide por Millie, todo el mundo me pregunta por Instagram, por Millie. Así que bueno, mis redes están apareciendo aquí en la parte de abajo, me pueden seguir en cualquiera, en todas publico cosas, todo relativo a algo de terror, pero diferentes temas, o sea, como son, pues sí, como, ¿cómo se dice? Temas más cortitos, los subo en otras plataformas y así, pero bueno, los pueden ver en otras, si ustedes gustan, los subo en Facebook, los subo en TikTok y demás. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con esta historia? Porque les digo que es como más personal, porque son papás que no creían en esto, pero conforme fueron viviendo cosas, se dieron cuenta, ok, definitivamente algo raro está pasando con esta muñeca. Así que, ya saben, mis temas favoritos y odiados al mismo tiempo, las muñecas. Y si escuchan ruidos como de patitas, pues aquí anda Millie. Así que, adelante con este videíto. Ok, como les dije al principio, esta historia es de unos padres de familia que pasaron algunas experiencias raras junto con su hija y es aquí cuando ellos se pusieron a pensar así como que, o sea, verdaderamente ustedes creen como en muñecas embrujadas o qué está pasando en mi casa. Ya que ellos relatan que, pues simplemente son, o sea, mamá, papá y su hija, que es una niña pequeña, no tan pequeña como para que no sepa hablar, pero a lo mejor no tan grande como para saber expresarse muy, muy bien qué es lo que pasó, qué es lo que le asustó, etcétera. Entonces, ellos cuentan que una, pues, amiga de la familia, ya saben de qué amiga, de la abuela, bla, 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 viajó a Alemania y que escogió una muñeca, o sea, les trajo como de regalo varias cositas, pero su hija le trajo una muñeca que fue, o sea, cuando ellos la vieron dijeron, órale, o sea, se parece muchísimo a la niña porque la niña tenía los ojos azules tirándole casi a grises, el cabello así como color miel y su carita así como blanca, o sea, la muñeca se parecía muchísimo a la niña. Cuando le preguntaron a la señora que se las regaló así de que, oye, fue a propósito, la encontraste, y ella le dijo, no, pues es que la mujer que hacía estas muñecas, pues sí te podía hacer una así parecida a ti, entonces, pues así fue como la pedí, pues para regalársela a, pues a la niña, ¿no? Entonces, esta muñeca era, ya saben, de estas de, pues sí, de que la tira sí se rompe, ¿no? De cerámica. Entonces, que ellos, como también para cuidar un poco, pues el regalo que le habían dado y así como, pues sí, o sea, como querían mucho a la persona y pues, pues esta persona les platicó todo lo que hizo para comprarle la muñeca y traerle los recuerditos a todos de su viaje, pues ellos dijeron, ok, este, mira, o sea, a la niña, sí puedes jugar con ella, pero ten mucho cuidado y a la muñeca esta no la vamos a guardar con tus demás muñecas, la vamos a poner, han de cuenta, adentro del clóset, pero en la parte de arriba, porque ella sí se puede romper y además ya tenía otras muñecas, ya saben, de plástico y de otros materiales, que también ya las había roto, o sea, que se le salían los ojos, que una parte del cuerpo ya se le había salido, cosas así, ¿no? Pues una niña jugando con sus juguetes normal, pero a esta muñeca sí la querían cuidar un poco más, pues porque había sido un regalo de una persona, pues querida, ¿no? Bueno, entonces, cuando recibieron la muñeca, ellos relatan que, pues todo muy bien, les digo la muñeca ahí, la niña jugaba con la muñeca, todo muy bien, pero desde que entró la muñeca de esa casa, como que el ambiente empezó a cambiar poco a poco, la niña al principio sí quería jugar con la muñeca y la primera señal que dio de que, pues, algo estaba cambiando, era que ya no pedía tanto jugar con la muñeca, o sea, de tenerla todos los días y que, ay, mami, me la presto sonreito y jugaban y la volvían a poner en su lugar, como que ya no quería tanto, o sea, ya la quería tener como más alejada y ellos, pues así se les hizo raro, pero dijeron, bueno, pues pasó la novedad de la muñeca nueva y pues ya no la pide tanto. Después, la niña ya no la quería en su cuarto, o sea, como que se las pedía que se la pasaran y la sacaba y la sacaba y la encontraron a cada rato fuera de su cuarto, pero ellos la volvían a poner en su lugar, les digo que en su clóset es en la parte alta, ahí estaba. Ahora, lo siguiente fue que la niña empezó a despertarse a medianoche, cosa que ya no hacía, o sea, ella ya dormía toda la noche profundamente, o sea, se empezó a despertar, le hablaba a su mamá o la niña iba directamente al cuarto de sus papás y le pedía a su mamá acostarse ahí con ellos y una noche y otra noche y otra noche y ya que le preguntaban de qué por qué, qué te está asustando, o sea, qué está pasando y ella, pues, no decía nada en sí de qué, pero sí decía como que, pues ya no le gustaba estar en su cuarto, como que, no sé, se sentía rara y cuando las noches fueron pasando, la niña empezó a decir, la muñeca me está dando como, pues es que siento que me ve feo, era lo que decía la niña, siento que me ve feo y siento como que no le gusto, siento que le caigo mal o lo que sea, pero la muñeca me ve feo. Entonces ellos empezaron así como que, pues, por qué la muñeca, o sea, qué raro, pero les digo, estaba en el clóset y todo súper bien. Una de esas noches, esta niña hizo una pillamada con dos de sus amiguitas, ya era de noche, o sea, como eran niñas pequeñas, obviamente los papás, pues, las dejaron ya de que a ver, ya jugaron un rato y demás, ahora sí ya es hora de dormir, las dejan dormidas, ya ahora sí se aseguran, ok, las niñas ya están dormidas, ya nos podemos ir a dormir nosotros, ya era de medianoche, cuando dice la mamá que la despertaron con unos gritos, dice que horribles, de esos gritos que te hacen, te paralizan todo, de las niñas. Entonces viene corriendo al cuarto de las niñas, que les repito, ya estaban súper dormidas, y las tres estaban en un rincón, como hechas bola una con la otra, o sea, las tres niñas, y seguían gritando súper asustadas, entonces la mamá les decía, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y ellas están diciendo, es que la muñeca que estaba en el clóset, en la parte de arriba, nos despertó porque se subió a la cama, y se subió a la cama, y no sé qué, y la muñeca me dio cuenta que de la cama estaba en el piso, y las niñas siguen llorando y diciendo, este, o sea, nos asustó, se bajó del clóset y estaba en nuestra cama, y nos asustó, entonces la mamá lo que hizo fue, ok, ya tranquilizarlas, como que no hacer mucho tema de eso, para que las niñas no sigan asustadas, sacó ahora sí la muñeca del cuarto, y la llevó a otra, a la sala, ¿no? ahí la dejó, entonces ya le costó mucho trabajo tranquilizar a las niñas, pero se le hizo curioso como las tres niñas decían exactamente lo mismo, de que la muñeca las asustó porque se subió a la cama, y se subió a la cama, entonces ya fue aquí cuando la ponen, ante cuenta como en una mecedora que tenían ahí, ya viejita, ahí ponen a la muñeca, entonces decían, se sentía ya tan raro el estar ahí pasando, porque tenían que pasar ese pasillo donde estaba, les digo, esta mecedora, para ir al baño o para llegar al cuarto, que ellos ya ni siquiera la querían ver a los ojos, porque ellos notaban como de repente como que en la noche sonreía, y luego ya se le quitaba la sonrisa, y como que los ojos la seguían, y se parecía muchísimo a la niña, o sea, eso creo que es más creepy, y entonces ellos al pasar por ese pasillo, mejor bajaban la mirada, porque no querían verla directamente, entonces ellos decían de que, ¿cómo es posible que ni siquiera la podamos ver nosotros como adultos? imagínate a la pobre niña, pues como la temía, ¿no? de asustada y demás, entonces una vez su mamá se le acerca a la niña, y le dice, oye hija, pues si quieres nos podemos deshacer de la muñeca, no tiene que estar aquí para siempre si tú no quieres, si no te gusta la podemos regalar, o se la podemos regresar a la señora que se la regaló, o demás, y la niña, o sea, les llamó la atención porque les dijo, no hablen de la muñeca enfrente de ella, porque nos escucha, escucha lo que dicen, ella sabe lo que estamos diciendo, y los papás deciden, ok, si yo fuera ellos, definitivamente ya lo hubiera alargado la muñeca, o sea, sufrir en mi casa, y no poder pasar por ese pasillo a gusto, porque ahí está la muñeca, y yo me hubiera deshecho de ella, pero ellos dicen que no se quieren deshacer de ella, les digo porque fue un regalo, pero ya no saben si este tipo como de muñecas, hechas así exactamente igual a ti, pues tengan algún tipo, por llamarlo así de maldición, o esta mujer se dedique, pues a no simplemente hacer muñecas, ya que este mismo tipo de cosas, justamente una amiga me platicó, que cuando ella vivió en Europa, también una señora le regaló una muñeca, que se parecía muchísimo a ella, ella tenía los ojos muy verdes, y es de pelo así como oscuro, y es muy blanquita, y la muñeca era idéntica a ella, y también le pasaban un montón de cosas con esa muñeca, tanto que decidió enterrarla, o sea, no fue tanto de, ay, la regalo, no, la enterraron, entonces no es la primera vez que yo escucho, que una muñeca que se parece así físicamente mucho a ti, pasa este tipo de cosas, ellos hasta el día de hoy dicen que la muñeca no la han regalado, la tienen ya en otro cuarto, o sea, donde no se tiene que pasar por ahí ni nada, porque aparentemente esta mecedora donde la tenían, se escuchaba por las noches un golpe, se asomaban, y era la muñeca que estaba en el piso, es decir, como que se caía, y se caía una y otra vez, ay, qué terror, entonces ya la pasaron a un lugar donde no se puede caer, así simplemente, verdad, así como de que, ay, bueno, estaba mal acomodado y se cayó, y que mientras no se mueva de ahí, mientras no sigan pasando estas cosas, ellos la van a seguir conservando, su hija ya ni siquiera se le quiere acercar ni nada, pero sigue diciendo eso de que no diga nada de la muñeca en frente a la muñeca, porque los escucha, ok, así que fantasmitas, pues esta ha sido la historia, otra historia a la lista de por qué odio a las muñecas, y por qué amo contar historias de muñecas, porque todas son bien creepy, soy un montón, un día estaba menseando, ya saben, en Reddit, y encontré un hilo de personas narrando su peor experiencia con muñecas, si quieren les puedo hacer una recopilación de las mejores respuestas que hay en ese hilo de Reddit, pero pues díganmelo en los comentarios, entonces esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, les mando muchos besos, los quiero muchísimo, y nos vemos mañana para sus experiencias paranormales, les mando muchos besos, bye. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.